Wild, Wild, Wild Obsession Party en el Alto Manhattan con el teléfono 212-923-0199 Diamond, 152 de Diamond Street con el teléfono 646-685-9153 también Brooklyn, no se me puede quedar atrás en el 124 de Graham Avenue 347-889-5144 New Jersey, no, aunque eres la última no eres olvidada estamos aquí en el 4520 de la Bergen Line con el teléfono 201-223-0915 como le decía una de las seguidoras mías en las redes sociales tuvo una curiosidad y me hizo una sugerencia y por supuesto quizás usted también que está viendo este programa en este momento se hará la misma pregunta por supuesto aquí está la guiñúa para contestársela usted que lo está viendo quizás no eres afortunada porque la naturaleza no nos da a todas las cosas que queremos aquí tenemos un tema muy especial quizás ustedes se van a reír porque es muy curioso pero sí existe sí existe ya que usted o por X no puede hacerse una cirugía o le hace falta mira mira la guiñúa lo que te tiene este es el famoso panty de silicón claro si usted realmente no eres muy voluptuosa y necesita un día rellenar esos pantalones famosos levantacola pues entonces aquí tenemos la solución ¿y cuál es? miren nada más y nada menos la guiñúa pensando en ustedes un pantycito levantacola o mejor dicho de silicón que hacen las dos funciones al mismo tiempo está hecho de un material o sea un 85% de nylon y un 15% de expande si menciona expande significa de que el panty estira y también sube alto en la parte del frente porque hace la función de una fajita miren que sucede esto es un silicón algunas personas dicen las chapitas no sé por qué se le ocurre eso pero es así si puede tocarla aquí realmente es suave si estás en la calle está en un evento no va a tener esa preocupación de que hay una más alta que otra o una se me resbaló o no me quedan perfectas no la guiñúa siempre pensando en ustedes y mira lo que se me ocurrió hacer les voy a mostrar este pantycito es el mismo lo tenemos en los dos colores tanto en beige o en negro para su preferencia pero que sucede esa chapa no es tan pegada simplemente es un bolsillo donde usted amiguita puede colocar ese silicón lo entra lo saca y así es más cómodo hasta para su uso diario y lavarlo sería un poco fuerte usar una ropa interior todos los días sin lavarlo ¿verdad que sí? bueno el silicón es este ¿verdad? usted lo va a colocar dentro del bolsillo del panty lo pone aquí lo entra ya me voy a mostrarle mejor espérese problema resuelto mire usted puede caminar usted puede brincar hasta para la playa ahorita que ya verón se acerca te vas a entrar de baño sin miedo de que las olas se lo van a llevar y por eso es que siempre dicen tú se inventas no lo que pasa es que yo estoy haciendo lo que mis amigas necesitan si usted no puede hacerse una cirugía o de repente quiere un poquito más que sea instantáneo la greñúa tiene la solución simplemente pasen por unas de nuestras sucursales por cualquiera siempre están las chicas ahí preparadas para darle las mejores atenciones en la 181 en Diamond en Brooklyn y en New Jersey siempre usted va a recibir un trato personalizado sin terminar para que sepan para que sepan y no se lo olviden que esas ilimitas además pueden resolverlo con Garcina Gamboja y este segmento ha sido patrocinada por ella Garcina Gamboja Baila Greñúa 100% natural será hasta la próxima y que Dios me lo bendiga